¡Suscríbete! 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 Tanta fecha que haces, te zapabas Creo que voy a pegarme con las cosas que finalmente son desvortar y serán Descubrí que si hubiera habido algo de tu ayuda No tendríamos que haberlo de malo en esta paz Primero te juraste de que haya vida en parte Cuando vayas, no olvides que dejarte o se cumple Y darte tan dedicada Descubrí que si hubiera habido algo de tu ayuda No tendríamos que haberlo dejado esta paz Descubrí que si hubiera habido algo que se cargará No tendríamos que haberlo dejado esta paz No tendríamos que haber habido algo de tu ayuda Descubrir tiempos que faltan a mi ya no Descubrir tiempos que faltan a mi ya no Descubrir tiempos que faltan a mi ya no Gracias mi amor, gracias amor de mi vida Bueno, les cuento una cosa Nosotros somos los masacres Y en guitarra, Fico Señores Fico, les voy a dar el micrófono Gracias, hola Les quiero, quería agarrar el micrófono y agradecerles a todos Me ayudaron a vivir y estoy muy emocionado de estar acá Con ustedes y por ustedes Así que muchas gracias Y a dedicarle todo esto también a Cari que nos está mirando De allá en su estrella más Gracias A Cari A ustedes Y a Jerry García Aplausos Gracias.